Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar con lo que es el día 1 de las preguntas de Paymon. Esto más que una guía es más bien como un gameplay divertido, aunque también es una guía sobre cómo hacer las preguntas para la gente que las vea antes, y también sobre cómo acceder a este evento. Antes de comenzar me gustaría deciros que si os gusta el contenido, no dudéis en suscribiros al canal, activar la campanita, dejad un like, un comentario agradable y estad atentos a la pestaña de comunidad, que es súper importante para el canal. También tenemos un Discord para toda la comunidad, un canal de Twitch donde hacemos directo todos los días, a partir de las 2 de la tarde, hora española, y estáis súper invitados a venir. Me hace mogollón de ilusión, ya lo sabéis. Y un Twitter para que estéis a la última de todo lo que vamos subiendo. Dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, para acceder al evento, simplemente hay un botoncito aquí que pone eventos especiales en el menú. Yo le di y automáticamente me llevó a la página web de las mil preguntas de Paymon que os voy a enseñar ahora. Aquí estamos, pues bueno, vamos a echar un ojo a la regla, ¿vale? Dura 3 días aproximadamente, hoy, mañana y pasado, ¿vale? Y bueno, pide nivel de cuenta 10, y por cada pregunta respondida correctamente notarán 5.000 demoras. Y habrá un total de 10 preguntas al día. Si falláis alguna pregunta, podéis repetirla en otra ronda distinta, ¿vale? Así que no hay ningún problema, ya veréis como voy a fallar montones y vamos a tener que repetirlo otra vez. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar a responder. Vamos a ver los cómodos aquí. Pregunta número 1. ¿En cuál de los siguientes lugares no es posible encontrar Z filameno? En Mondstadt hay Z filameno, en Agua Clara hay Z filamero, y en Viñones del Vanecer hay Z filameno. Filanemo. Creo que es el Reino de Lobos. Correcto. Al forjar el arma Sombra Blanca, ¿a qué personaje puede proporcionar una bonificación? Vamos a ver. Puede proporcionar bonificación a todos, ¿vale? O sea, pero esta arma está hecha para Noel. Esta arma es una arma hecha para Noel, así que... ¿Eh? Espera, espera, espera. Al forjar el arma Sombra Blanca, ¿qué personaje puede proporcionar una bonificación? ¿Qué pregunta estúpida es esta, mijo? A Noel sería en todo caso, ¿no? Y en cualquier caso, pues sería a... A todos. Qué cosa más rara, de verdad. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. De las siguientes afirmaciones sobre habilidad... Esa, de Stone Terror, ¿cuál es falsa? Se recibe el daño de utilizar el planador sobre la superficie agritada. Esto es falso. Yo creo que si usas el planador no te recibe daño. Así que ya la pillamos la primera, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes armas genera su habilidad de una forma distinta a la demás? Rugido del león, Cegadora de Lluvia y Perdición del Dragón son iguales. Es Perla Solar. Perla Solar básicamente te mejora los ataques y el ultimate. Las otras te mejoran todo el daño referente al elemento que... A los dos elementos a los que está asociado el arma. Pregunta número 5. Al utilizar la habilidad definitiva de Caella, Vals Gélido, es posible prolongar el efecto congelado sobre la superficie de Hidro, permitiéndote poder correr y avanzar sobre ella. El Vals Gélido es la habilidad definitiva verdadera. Sí que puedes. No puedes, ¿en serio? Vale, yo en mi mundo, ¿vale? Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el significado de Lupical? Se supone que es familia, ¿no? O amigos, creo que era familia, ¿no? Sí, familia. ¿Cuál de los siguientes platos no se puede comprar? Entonces está el pescador, pero no tengo ni idea, tío. Están haciendo los Adeptus, pero supongo que no se puede comprar, ¿vale? Por lógica. Porque es la más cara. O la más cara, entre comillas. ¿Quién es esa amiga de rojo y de carácter explosivo? Es Glee. No tengo ni que mirarlo. ¿Cuántas insignias Electro puede acumular la habilidad elemental de Razor, Garra y Trueno? Creo que puede tres, pero no estoy seguro. Vamos a poner tres. Ahí estamos. Y no soy main raiser, ¿eh? ¿Cómo se obtienen los materiales necesarios para fabricar decoraciones en relaja de tera? Pues fabricando tintes, sí. Reuniendo diferentes materiales, sí. Todas las respuestas son correctas. Hemos fallado dos. Vamos a ir directos a completar y a intentarlo otra vez. Vamos a completar misión. Uy. ¿Esto qué es? Completar misión. Descubre esto. Y consume 40 resinas por día. Vamos a... ¿Qué notan por cada misión del evento esto? ¿Obtienes oportunidades adicionales a participar? Vale. ¿Puedo desafiarlo de nuevo? Ok. Vamos a desafiarlo de nuevo. Vale. Yo puse... Yo puse... Noel. Pues vamos a poner... Chokyu. Siguiente pregunta. Pues es falso. ¿Vale? Porque lo sabíamos de antes. Vale. Repetimos. Venga, sí. Desafiar de nuevo. Venga. Diluc. ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo quieres explicar. ¿Por qué Diluc, mijo? Sombra blanca. Es que ahora voy a ir a ver ese arma. Voy a ir a ver ese arma. Y lo voy a grabar y voy a intentar explicar por qué. Bueno, aquí tenemos el arma Sombra Blanca. Explícame tú. ¿Por qué Diluc recibe una bonificación mejor que el resto de... Personajes cuando que es un arma de defensa que le viene bien a cualquiera? O sea, realmente si nos pusiéramos exquisitos le da bonificación a todos. ¿Vale? Pero... ¿Por qué Diluc? ¿Me lo explicas, mijo? Me encantaría que me explicares el por qué Diluc y no Noel. Cuando que es el arma además que iba Noel por excelencia. ¿Vale? Es la mejor arma de cuatro estrellas que tiene. En fin. Después de este pequeño... Break con la Sombra Blanca y de cabrearme porque la pregunta no tiene ningún sentido. Pues me despido del vídeo. Espero que os haya parecido divertido, que os haya gustado. Y bueno, como siempre suelo decir, pues... Nos veremos en la próxima. Acordad de suscribiros si os ha gustado y pasadme por Twitch, ¿eh? Chaito.